Sopa de Caracol 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Aquí nos paramos! ¡Gracias! ¡Aguí te cojo para matarlas! ¡Excelente! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a los que van atesando! ¡Bienvenidos amigos! ¡Bienvenidos! ¡Qué un poco que gustemos! ¡Bienvenidos! 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 ¡Vamos a llevarlos al otro colmo! ¡Bienvenidos! 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 Este señor a lo menos ayer me regaló un jugo, con esa me tiene agradado. ¿Cuánto te regaló? Me regaló 50 dólares y hasta lo llevé en el carro. Me llevó a vacilar en el carro. Vaya, qué más. Allá lo querías. Ajá, allá me llevó a vacilar todavía. Cómo hacerlo, pues. Mirame, y ahorita vas a querer jugo. Sí. Eso, vamos a tener juguetos. Vamos. No, 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 es que en realidad sí. Yo tengo dinero, pero ¿qué pagar? No, pues sí. Siempre cómico. Eso. Nadie enojado. No, no, que viva, que viva. Y el que no, se arruga. Eso, que quede claro, que quede claro. Tiling anda arriba, Tiling anda arriba. Vamos, mira, eso. Cargad el hombre, pero ahí voy. Ya van a empezar las contrataciones ya. Sí, por favor. No, no, no.